En 2006, el antiguo gobierno de Michel Bachelet creó una serie de medidas de conectividad para Chiloé. Ocho años después, este plan se reactivó sumándole a las obras la construcción del puente Chacao. En Chiloé, junto con el puente, que es un desafío para la ingeniería y un desafío para la integración de Chile, de la misma forma como fue el viaducto del Mayeco en su época, junto con ese puente, que son 2.600 metros, estamos realizando también el plan Chiloé, que son 116 proyectos de inversión acordados con los municipios. La Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión del Ministerio de Obras Públicas alcanza una inversión total de cerca de 20.000 millones de dólares, repartidos entre ejecuciones financiadas por el Estado y concesiones públicas y privadas. Además, este plan de trabajo comprende obras que deben ser consultadas con la ciudadanía tras las inquietudes de ciertas comunidades. Nosotros estamos expresándole al ministro hoy día acá en Terreno la preocupación que tenemos por el tema de cómo va a quedar Chacao, si va a quedar realmente aislado, o si esto que de alguna forma es una desventaja, lo transformamos en una tremenda desventaja de desarrollo para el poblado y toda la zona norte de Chiloé. Estas consultas ciudadanas también se replican en Valdivia, ciudad que aún no cuenta con la infraestructura vial adecuada. La mandataria en su visita a la ciudad aseguró que al momento de asumir la administración no habían proyectos en marcha de doble vía para los accesos a la capital de Los Ríos. Nosotros nos encontramos con que aquí no había proyectos, había anuncios, había promesas, pero no había proyectos, no había recursos, no había nada. Y por lo tanto, llegando al gobierno, lo que hemos hecho son dos cosas, decidir iniciar los estudios, porque la idea es que haya doble vía, no es verdad, tanto en el norte, el acceso norte, el acceso sur de Valdivia, y conociendo cuál es la percepción que los ciudadanos tienen, es que se estableció una mesa de trabajo. El titular de la cartera de obras públicas destacó la importancia del diálogo con las comunidades, previo a los trabajos en diversos lugares del país, ya que las conversaciones garantizan el futuro de las obras. Las obras cumplen una funcionalidad importante, pero a veces afectan a alguna comunidad específica. A veces una carretera es muy necesaria para un sector que está en un lado, en otro lado, sin embargo, pasa por un sector que genera una dificultad. Por lo tanto, hemos dicho que hay algunas obras que las vamos a impulsar en la medida que haya aceptación de la comunidad. La agenda del MOP compromete obras a lo largo de todo el país, las que comprenden mejoras en el aeropuerto Carrera Sur de Concepción, pavimentación de caminos, cambios de contrato para las concesiones de autopistas y trabajos en medianos y pequeños embalses. Plan ambicioso que tiene como plazo el año 2030. Y divididos están los municipios que formarán parte de la ruta Nahuel Buta que unirá las ciudades de Los Ángeles y Angol. La construcción de una carretera con doble vía por sentido promete terminar con accidentes y mejorar la calidad de viaje y los tiempos de traslado entre ambas ciudades. Sin embargo, los municipios que forman parte de este recorrido están divididos principalmente por el cobro de viajes. Se nos ha dicho también a todos los alcaldes que la única posibilidad que tenemos de poder construir esta ruta en el mediano plazo es a través del sistema de concesiones. Y el sistema de concesiones trae consigo el pago de peajes. Se han analizado todos los puntos de vista y para concretar un proyecto de esta embriagadura se tienen que tomar decisiones. Y la decisión que hemos tomado los alcaldes en general es aceptar la construcción de esta doble vía por la vía de las concesiones puesto que por la vía de los recursos del Estado se ve muy remota la posibilidad. El costo de esta autopista o el costo del desarrollo del país no puede ser y nos lo podemos pagar los más pobres. En ese sentido yo me estoy oponiendo al peaje que comprende el trayecto Angol-Renaico. Por su parte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional confirmó que en los próximos días será adjudicada la licitación para algunas de las obras viales más importantes de los últimos años en San Antonio. Se trata de la pavimentación de la calle Portales, la reconstrucción del puente Yoyito y la pavimentación de O'Higgins hasta Pablo Neruda. La obra, que va a demorar casi un año, alcanza una inversión cercana a los 3.200 millones de pesos. La expansión del puerto significa también cierto perjuicio para la ciudad. Esta obra es la compensación para eso. 3.348 millones de pesos no es menor. En el año 85, esta fue la vía de salvación de conectividad entre Yoyito y San Antonio, después del terremoto, que nos afectó. Y la ejecución de estas obras, que superan los 3.200 millones de pesos.